Paola, para regresar a nuestro país, producto del caos que se generó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, habló de este tema, así como de una posible candidatura para el año 2026. Adelante. Yo no voy a desperdiciar esta gran oportunidad que los universidades me han dado de ser gobernador y dejar un legado. El legado de dejar Chayemochis, dejar el Hospital Regional, el Hospital Belén, el IREN, y creo que las carreteras... Entonces, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un solo objetivo, no defraudar a los universidades. Hay acuñas como cancha. Hay acuñas como cancha. Hay acuñas como cancha, dice César Acuña, en referencia a una posible postulación de su hijo, el señor Richard Acuña, ex congresista también de la República. Ya debía patentar esa frase, ¿no? Sí, de todas maneras, Paola. La inmortalizó, trata como cancha. Bueno, el señor César Acuña. Con esta información estamos cerrando el Bloco Político por hoy. Buena tarde para ti y para todos. Gracias, Fernando.